Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Aparatoso incidente dejó dos fallecidos y un lesionado por un incidente múltiple en Medellín. Las víctimas son un hombre y una mujer, ocupantes de una moto. Ocurrió en la avenida regional a la altura de la Universidad Efe. En las últimas horas, un aparatoso incidente múltiple que se registró en el sur de Medellín dejó dos personas fallecidas y una lesionada. De acuerdo con el reporte, en el hecho estuvieron involucrados cuatro vehículos, dos motos y dos furgones que transitaban por la avenida regional. Las víctimas son el conductor de una de las motocicletas y su acompañante. Este hecho obligó al cierre por cerca de una hora de la calzada oriental de la avenida regional, informó la Secretaría de Movilidad. Autoridades adelantan las pesquisas para establecer las causas del incidente. Esta misma semana fallecía una reconocida pareja en la ciudad que se dedicaba al adiestramiento de perros. De Medellín, una volqueta sin frenos se embistió a varios vehículos. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.